Y como siempre es costumbre para la perspectiva bonaerense asistir a la inauguración de lo que es la atracción del campo en Buenos Aires, me estoy refiriendo a la centésima, vigésima, septa inauguración de La Rural. Estamos con Osvaldo Simiele. Osvaldo Simiele, un día feo, frío, pero... Un día nublado, frío, mucho viento, va a limpiar, va a limpiar el país, del clima va a ser viento fresco, un viento fuerte, ojalá que sea una limpieza global para mejorar un poco la... En esto están cerrando algunas intrigas que hay, sobre todo, que tienen que ver con lo que el gobierno y La Rural existen. Sí, sí, posiblemente sí, porque este año va a ser como siempre, pero más aún este año, un hecho político importante, vienen las PASO ahora, después viene la elección general en octubre, y queremos un cambio para que este modelo, que realmente algunos dicen que fue la década ganada para nosotros, la década desaprovechada, para no decir la pérdida, bueno, venga un cambio y que la gente, Dios quiera que vote pensando en el país, pensando en un país productivo, no un país anti-productivo. Y La Rural en general, en el país, ¿qué concepto tiene de cómo marcha? La Rural en general en el país, el concepto que tiene, como todas las entidades, las cuatro entidades, más los autoconvocados, más la gente que está en otras asociaciones, el concepto es que el 36%, recién lo dijeron, en el mensaje de apertura, tanto Luis Miguel Echeverri como Mauricio Macri, el 36% de la mano de obra argentina se hace en el campo y la agroindustria, el 60% es de la divisa que entra en el país, es por el campo, ya con esas dos bases, evidentemente es la clave fundamental. Ayer la Presidenta está por firmar un decreto, se va a tratar un aporte de capital de una firma petrolera que viene a asociarse con YPF, en el cual le van a permitir no solamente retirar los fondos, los trae y los saca, como debe ser, como si fuera, lo dicen como si fuera un mérito muy grande, pero además retención es cero, del 45% que pagan las petroleras, cero. Entonces yo digo, es cierto, la energía es clave de la economía mundial, pero dentro de la energía también está la alimentación, que es parte de la energía, o sea que bueno, espero que sea contemplativa, que comprenda, y que sea justa, y que sea para uno y para otro también. Y la alimentación casualidad la genera el campo. La alimentación no solamente casualidad la genera el campo, sino que en Argentina producimos alimento para 400 millones de habitantes, somos 40, y el remanente para 360 millones tenemos dificultad para colocarlo en el exterior. En la última nota que charlamos hace ya un par de semanas, me hablaba de lo que se venía con la escasez del trigo, y sin embargo la presidencia está diciendo que era cosecha récord de trigo. ¿Esto cómo coincide? Sin embargo se cumplió esa mala noticia que decíamos que iba a faltar trigo. No solamente falta trigo, sino que posiblemente siga faltando, sino que acaban de denunciar un dirigente agropecuario, y candidatos a diputados acaban de denunciar que han comprobado, tienen pruebas y lo van a denunciar, barcazas con poco trigo de Uruguay, porque no tiene mucho, o con bolsa de harina de Uruguay, pasando la frontera para Argentina. Como también nosotros dijimos hace tres meses, que va a venir un cargamento, ya no es de 300 millones de dólares, de Canadá casi un millón de toneladas va a venir a devolver gratuitamente, o sea, a devolver para el mes de marzo o abril, a devolver ese país. Y bueno, evidentemente ahí hablan las claras de que hay un fracaso total en la política de trigo, que es la cosecha menor en los últimos 111 años. ¿Usted piensa, Simiele, que puede llegar a cambiar algo en el concepto de gobierno de acuerdo a lo que pasen en estas elecciones? Si la próxima elección tiene un revés, yo creo que políticamente, económicamente y socialmente tiene que haber un cambio en la Argentina. Yo pienso que lo va a haber. Gracias por esto. Gracias a ustedes, muchas gracias por la presencia de ustedes siempre acá y estar siempre acompañándonos. Muchas gracias.